Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a este su canal Arte y Pintura. Mi nombre es Sonia Ramírez y como siempre, ustedes ya saben que es para mí un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hacer un cotorrito o un lorito, no sé cómo ustedes le llamen. Y vamos a comenzar primero por el diseño, como siempre amigas, ya saben que primero por el diseño y después lo vamos a bordar. Pues bien amigas, como siempre vamos a empezar por el diseño de nuestro lorito o cotorrito, no sé cómo ustedes le llamen amigas. Miren, vamos a hacer, para que no se nos dificulte tanto, vamos a hacer aquí una hojita. ¿Sí? Una como especie de hojita. Vamos a subir aquí a la mitad casi de nuestra hojita, un poquito arriba. Voy a hacer algo así. Y de aquí vamos a sacar, me pasé un poquito, un poquititito nada más. Vamos a hacer una especie como de una ruedita. Voy a bajar aquí tantito, en la parte del pico. Y voy a bajar con una curvita. Aquí voy a hacer una ramita. Y de aquí voy a sacar la patita de mi cotorrito. Ahí están nuestras patitas de nuestro cotorrito. Vamos a hacer aquí, hacia este lado, un círculo grande y un círculo pequeño. Y esa es nuestra, nuestro cotorrito. Ahí está. Ahí está. Ok, miren. Vamos a hacer, para esta, ya ven como se ve como plumitas. Bueno, pues es una puntada bien sencillita. Bien sencillita. Es nuestra puntada para atrás, pero en esta ocasión mi hilo siempre va a ir sobre el lado. Atrás. Es una puntada para atrás, así. Pero mi hilo siempre va a venir abajo de mi, abajo de mi aguja. Miren. Siempre mi hilo abajo de mi aguja. Ok. Miren. Otra vez. Aquí. Un puntito chiquitito. Perdón. Como tengo varios hilitos. Porque les voy a decir las puntaditas que estoy usando. ¿Vieron? Ahí. Me voy a dar la vuelta. Y. Voy a meter mi aguja. Una puntadita. Y mi hilo por abajo de mi aguja. Siempre se. Miren mi hilo. Una puntadita chiquita. Y mi hilo siempre por abajo de mi aguja. Por abajo de mi aguja. Me voy a regresar. Y lo mismo. Mi hilo siempre. Siempre me pierdo. Ahí. Mi hilo siempre por abajo de mi aguja. Miren. 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 Otra vez. Otra puntadita. Miren. 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 Otra vez. Me doy la vuelta. Y mi hilo siempre por atrás Por abajito de mi aguja Siempre Esta puntada así es para que se vaya viendo Como plumitas Agarro un pellizquitito Y otra vez Un pellizquito más chiquito Ahí está Para regresarme Esa es la puntada Que le voy a hacer a todo el plumaje Aquí puedo hacer Más grande mis puntadas Si amigas permítanme Ahorita lo vamos a hacer Otra vez aquí Y mi hilo Por abajo de mi aguja Me voy a regresar En este lado estoy haciendo mis puntadas chiquitas Pero el chiste es que siempre El hilo va por aquí abajo de la aguja Esta puntada ya la hemos hecho En otros En otros trabajitos Amigas Otra vez Ok Ok Así Siempre 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 Nuestro hilo por abajo De nuestra aguja Esta es la puntadita Ahora Con el Hilo del Siguiente color El amarillo lo voy a poner hasta esta parte Amigas Si Y aquí Voy a seguir Con el hilo matizado Amigas Si Miren La puntadita que estoy haciendo Para estas Para estas partes Para estas partes De las alitas Es esta Bien sencilla Miren Es la puntadita De Creo que Algunos le dicen Pata de cabra Otros Como punto cruzado Yo la conozco Como una Este Juntada cruzadita Punto de Cruzeta Si Y Se conoce De varias formas Amigas Miren Si Agarro Una puntadita De un lado Esa de fácil Esta ya la hemos hecho En un girasol En varias Si En varias cosas Hemos hecho esta puntadita Espero que si En Este Le estén Miren Así hice todas estas plumitas De aquí para abajo Se ve la diferencia Así 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 rellené Esas plumitas De mi cotorrito Las plumitas grandes Así Así voy a rellenar También las de la colita Así Así cruzadita Así de fácil Esa puntadita Está en En una puntada De girasol También Y ya Aquí ya Termino La parte De la alita Miren Y con esta Misma puntada Que hice Acá arriba Voy a rellenar Toda esta parte De acá Toda 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 Nada más Que aquí Le voy a meter Un hilo más Clarito Ok Igual Con la misma puntada Voy a rellenar Todo mi Lorito Miren Me voy a regresar Esta es la puntada Mi hilo siempre Por acá Es una puntadita Para atrás Pero mi hilo Siempre Sobre El lado De atrás De mi aguja Ok Nunca Nunca Encima Nunca Nunca Encima Siempre Abajo De mi aguja Y Pegada Miren Ya vieron Ok Me voy a regresar Voy a hacer Una puntada Chiquitita Miren Ahí Y ya me regreso Igual Mi hilo Abajo 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 Y eso es todo Amigas Espero Espero que si Le entiendan Y les guste Lo practiquen Lo hagan Y van a ver Que su lorito Les va a quedar Padrísimo Se ve muy bonito Ya terminado Cuando lo termine Se los enseño Ya terminado Aquí también Con la puntadita Para atrás Pero hacia abajo Amigas Si Hacia abajo Para donde vaya El El Este El diseño Del El cotorrito Así Ok Me regreso Y así Eso es todo Amigas Bien facilísimo Para rellenar La puntada De El ave Que se ve Como Plumitas Ustedes Lo van a ver Cuando lo hagan Que se ven Como Plumitas Voy a dar la vuelta A mi hilo Miren Bien Que fácil Así Se ven Como Plumitas Chiquitas Pues Eso es Todo Amigas Ojalá Hayan Entendido Les guste Lo hagan Lo Practiquen Es bien Fácil Este Relleno De nuestro Cotorrito Y miren Como se va Viendo Permítanme Perdón Miren Ahí va Quedando Aquí Ya le voy A poner Otro tono De verde Para que Se distinga La alita Si Vamos a Poner Este verde Y Un tono Más Clarito Para el pecho Que es Este limón El de Limón Son Los otros Dos colores Que le voy A poner Con la Misma Apuntada Si A El pechito Este Esta ruedita Que está Aquí Miren Esa ruedita Que es El pecho Lo voy A poner Este Colorcito Y toda Esta Orillita Esta Orillita La voy A poner En un tono Más Oscurito Para que Se vea Resaltado El pecho Pues Amigas Ojalá Y les guste Lo hagan Y le hayan Entendido Me va a dar Mucho gusto Y nos vemos En nuestro Próximo Video Hasta la Próxima Amigas Bye Bye